Lo pongo otra vez, si queréis. A ver, el trabajo para ir de A a B es igual a menos la variación de la energía potencial y esto será menos la energía potencial en B, así estaba, ¿no? El trabajo que es menos la variación de la energía potencial es igual a menos energía potencial final, subir aquí arriba la maceta, menos energía potencial inicial, la maceta partida desde aquí. Lo que hago es sustituir el valor de la energía potencial en cada uno de los puntos por su definición, que es menos gmm y el radio, para bien para el punto B o bien para el punto A, ¿sí? Y lo que he hecho ahora ha sido poner SRA y RB en función del radio de la Tierra. El radio de la Tierra, RT, el que sea, que es un dato, lo puedo buscar, y la diferencia entre RA y RB es la altura. RB tiene S más H porque está un poquito más alto que el otro. Hasta ahí bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Puedo borrar la parte de arriba, ahora sí. ¿Sí? Vamos a operar matemáticamente esto. Menos y menos, más. Más. G, MT, M, RT, más H. Menos y menos, más. G, MT, M, RT. Perdón, aquí me he comido un signo yo, ¿eh? Aquí me falta un signo. Este. Esta sí ha salido un par de veces. Esta sí ha salido, sí. Aquí me he comido un signo, ¿eh? Porque es menos y la definición es final menos inicial, pero es negativa. Entonces esto de aquí es negativo. Sí, lo mismo que me ha pasado ayer, lo mismo. Hasta ahí bien. No he hecho nada, ¿eh? Lo único que he hecho, Virginia, parece súper complicado. Lo único que he hecho ha sido aplicar la definición de la energía potencial en este punto y en este y restarlo. Ya está, no he hecho nada más. ¿Cómo puedo operar esto? ¿Puedo sumarlo? Factor común, ¿no? Como sumáis fracciones. ¿Sí? Entonces para sacar factor común aquí, al primer término, ¿qué le falta abajo? El RT. Multiplico por RT abajo y multiplico por RT arriba. ¿Veis lo que he hecho matemáticamente? Va a poder sumar. Y en el segundo término, ¿qué le falta? El RTH. RTH, RTH y arriba RTH. ¿Sí? He puesto el término que falta, va a poder sumar. Y el GMT están igual, ¿eh? GMT, GMT. Esos están igual. Por M. He comido las M también. Por M. Si lo oyes, mejor que yo. Por M. ¿Hasta ahí bien? Venga, ¿qué hago ahora? A ver. Matemáticas, ¿eh? Ahora matemáticas solo. Pues trachar, antes de trachar. Ya están multiplicados. Sumar las fracciones, ¿no? ¿Sí? ¿Sumo las fracciones? RT más H. Base denominador, mejor que base. Y ahora sumo, ¿no? GMT, M. RT menos. GMT. M. RT más H, ¿no? Lo que he hecho ha sido sumar las fracciones. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver. ¿Tacharlas? No. No puedo. Aquí no tengo gesto. Voy a tachar. Sacar factor común fuera. Pues eso lo puedo hacer, ¿no? ¿A que puedo sacar factor... ¿Puedo borrar la primera línea? ¿A que puedo sacar factor común? A la G. A la MT. Y a M, ¿no? Saco factor común a esto y a esto. Y me queda... RT menos... RT más H, partido... RT por... RT más H. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer ahora? ¿Ya he sacado factor común que pudo? ¿No hay que derivar? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo operar arriba o no? ¿Sí? ¿Qué tengo? RT menos RT. ¿No? ¿Quedará? G, MT, M. RT menos RT. Menos H. RT y RT se van, ¿no? Y abajo me queda RT por RT más H. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Sí? 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 El radio de la Tierra es del orden de miles de kilómetros. La altura de un edificio es del orden de 100 metros, 50 metros. RT más H es aproximadamente RT, ¿sí? Cuando H es mucho menor que RT, esto implica que RT más H es aproximadamente RT. para estas condiciones. De manera que esto de aquí me quedaría G, MT, M. Arriba me queda H y abajo me queda RT. Y una cosa que casi es RT, puedo ponerlo así, ¿no? RT cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto? G. Entonces, ¿cómo me queda la variación de la energía potencial? Menos MGH. ¿Lo veis? ¿Sí? La variación de la energía potencial la puedo calcular como menos MGH. Por lo tanto, ¿cuánto es la energía potencial en un punto? MGH. ¿Sí? Cuando la altura es cero, la energía potencial es cero. Sí, eso ha salido un par de veces. Sí, pero eso es fácil. Pero eso es fácil, ¿no? ¿Veis de dónde hemos partido? Solo hay que saber de dónde partimos, que es energía potencial en un punto, energía potencial en el otro y restar. Y luego es operar mates. Sacar un factor común. Yo no sé si lo van a pedir, pero podrían pedirlo. La que sí piden muchas veces es la que os dije. La demostración de la tercera ley de Kepler a partir de la ley de gravitación universal de Newton. Esa sí la suelen pedir. Sí, la tenéis copiada. Que esa era a partir de que la fuerza centrípeta y la fuerza gravitacional son iguales. La fuerza que hace que las cosas giren es la misma que la fuerza que atraen los planetas entre sí. Y a partir de ahí deducirla. Esa sí la pueden pedir. De hecho, la han pedido. La piden cada tres o cuatro años. Pero no hay una norma escrita. No se puede saber. Hay veces que la han pedido dos años seguidos. Otra vez se han pegado más tiempo. ¿Puedo borrar todo? No, hay patrón. ¿Puedo borrar todo? Ojalá. ¿Puedo borrar esto? ¿Se entiende bien la demostración? Sí. Vale. Dejo ahí. No me sale el nombre ahora. No me sale el nombre. Te lo digo. Sí, claro, el armonizador. Pero ahora me matas ahora y no me sale su nombre. No me sale el nombre. Ay, ya me sale el nombre ya. Ya me vendrá. No me sale el nombre. Profesor de física de primero de carrera de veterinaria. Es que no me sale el nombre ahora. Sí, él trabaja en veterinaria. ¿Puedo borrar esto? Sí, ahora sí. Vamos a ver el último concepto. Vamos a ver. Vamos a ver el último concepto. ¿Os acordáis que yo ponía aquí la crucecita esta? Y os ponía aquí fuerza gravitacional. G. Las dos vectoriales. Energía potencial. Que no es vectorial. La que nos falta. El potencial gravitatorio. Punto 8. Potencial gravitatorio. Símbolo VG. ¿Vale? VG. No vectorial. Pongo la definición. Sí, es la definición. ¿Vale? No. El potencial gravitatorio es el trabajo necesario para desplazar una masa de un kilo desde el punto donde está hasta el infinito. ¿Qué pasa, Jana? He puesto mosca de masa. Masa, masa, masa. Bueno, también podría ser el trabajo para alejar una mosca de un kilo, una mosca gorda, desde un punto hasta el infinito. Pero no, pero no. Llegar de la masca de un kilo. Sí, pero súper fácil Está súper fácil Prometo que está súper fácil Miradme aquí, porfa, miradme aquí Miradme aquí La energía Perdón La energía potencial De La energía potencial Para desplazar una masa de un kilo Es lo que conocemos como potencia gravitatoria No me digáis que esta no es fácil ¿Sí? El trabajo que yo tengo que hacer Para desplazar una masa de un kilo Es la variación de la energía potencial Es súper fácil Sí, la que falta Esto es UVG V, V, G, 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 V, G ¿Qué es UVG? Fórmula, ya la tenemos aquí ¿Qué es UVG? Este 1 no lo pongo Este 1 no se pone Bueno Cuando la masa pequeña es un kilo Y así lo quito de aquí Tengo la fórmula Este 1 no está ¿Vale? ¿Qué es Vg? El potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio. ¿Vectorial o no vectorial? No vectorial. ¿Veis flechas? No vectorial. ¿Por qué es no vectorial? Porque viene de la energía. Que la energía es no vectorial. ¿Sí? Potencial gravitatorio. ¿En qué unidad se mide? ¿En kilogramos o en toda mesa de eso? ¿Kilos partido por metro? No sé. ¿Kilos partido por metro? No creo. ¿Kilos partido por metro te lo puedo comprar? ¿Y G? ¿Nutton metro cuadrado? ¿Nutton metro cuadrado partido por kilogramos? No sé. Me estoy diciendo unidades y las estoy poniendo. ¿Qué unidades tiene G? Venga, vamos a deducirlo bien. ¿Qué unidades tiene G? Unidades de G mayúscula. ¿Qué unidades tiene G? Newton por metro cuadrado partido por kilogramo. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene M? Kilogramo. Kilogramo y kilogramo. Se va. Y partido por R. Newton por metro. Potencia gravitatoria. Potencia gravitatoria. Newton por metro. ¿Qué es G? ¿Qué es M? ¿Y qué es R? ¿Qué es G? La constante de gravitación universal. 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Qué es M? La masa del planeta o del objeto que genera el potencial. ¿Y qué es R? La distancia al punto en el que esté el objeto. ¿Sí? No, te la dan. Siempre. La G grande te la dan siempre. Y siempre te la dan con unidades. Entonces, de ahí las puedes sacar. Jara. La G te la dan con unidades en los enunciados. Si el trabajo se puede calcular como menos la variación de la energía potencial, también puedo poner el trabajo como... La masa por el potencial gravitatorio. ¿Vale? Ya está. La masa del planeta o del objeto que genera el campo. La pregunta es, ¿por qué puede ser que este tema es jugosa o... ¿Y la R? Potencial. ¿Y el radio? El radio a la distancia que separa la masa que genera el campo del punto que estoy estudiando el potencial. Esta sí. Esta no. No, esto es para calcular el trabajo. Claro. César. La energía potencial... Mirad, mirad aquí. La energía potencial es GMMR. ¿Sí? Esto de aquí es el potencial. Por lo tanto, V por M es EP. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? Del punto donde estoy estudiando el potencial. Vamos a hacer un ejercicio de potenciales. Que nos da tiempo. ¿Qué? 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 Este lo podemos hacer, pero este es el de energía. Es que quiero uno de potenciales. A ver si hay uno... No, porque no conté lo que es el potencial. Ah, dice sin hacer. Sí, pero no recuerdo qué número era. A ver si te encuentro rápido. ¿Era junio 17-18A? Junio 17-18A. Gracias. ¿El 14? Sería este. No, este no. Este no. Sí, no, pero lo que quiero es potencial gravitatorio. No energía potencial. Vale, vamos a hacer una cosa. Que ahí lo tienen con el índice. Bajo argón no. Bajo. Entonces menos variación de la energía potencial es menos más M por G. ¿Cómo? No, vale. Sí, M por G. ¿Y esa principio? ¿Y esa por G? Agravidación. 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 Ley de gravitación universal. Newton. ¿Estás que no te veo? Energía potencial. Lo que quiero es potencial gravitatorio. Ya que lo hemos visto ahora. No, es que no. No salen. momento angular, cálculo de género no, pero no era potencial aquí aquí, ya sabía que en algún sitio tenía que estar nos hemos tenido que estar en 98-99 determine el potencial lo dejaremos marco para que lo podáis hacer, si no determine el potencial gravitatorio en un punto que lo generan tres partículas iguales de masa que están en estos vértices el potencial que genere, aquí, miradme, porfa ya si lo dejamos marcado, el potencial que genere en este punto esta masa, pues será el que salga aplicando la fórmula el potencial que genere en este punto esta masa, será el que le toque aplicando la fórmula y el potencial que genere en este punto esta otra masa, será el que le toque aplicando la fórmula ¿cuál será el potencial total? la suma de los tres ¿vectorial o escalar? escalar, que esto es un escalar este es más fácil simplemente sumar y ya está ¿vale? entonces calculo el potencial como gmr tengo que ver en la geometría en el dibujo el radio que tiene potencial de 1 v1 potencial de 2 v2 potencial de 3 v3 y lo sumo y ya está ¿y cómo sabes que esto viene de escalar? porque aquí no tiene flechica y porque te lo he dicho yo donde he puesto lo he dicho de palabra pero no lo he llegado a escribir porque el potencial jara viene de una energía y la energía no es vector eso sí lo sabes es escalar estos dos jara estos dos son escalares estos dos son vectoriales os lo dejo marcar en educar este y uno de energías potenciales y será lo que corrijamos mañana ¿vale? sí, os voy a poner este y uno más tenéis más tenéis más